En medio de un supuesto hurto registrado en el barrio Vallemesa de Valledupar, un hombre fue lesionado con arma traumática. Cuando el reloj marcaba las 5 y 24 de la mañana de este martes, un hombre fue herido con arma traumática al oponerse a un supuesto hurto en el barrio Vallemesa de Valledupar. El hecho ocurrió exactamente en la calle 44 con carrera 18F, vía pública, momento en el que la víctima de nombre Rigoberto Duque González, de 54 años, fue abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes lo amenazaron con el arma y este, al oponer resistencia, fue lesionado en la rodilla izquierda. Tras lo sucedido, el herido fue auxiliado y llevado a la clínica Alta Complejidad de Valledupar, en donde permanece bajo observación médica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.